para conversar con el politólogo Lincoln Onofre, a quien le agradecemos por supuesto por su gentileza. ¿Cómo está, señor Onofre? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias a usted, muy buenas tardes. Bueno, a ver, todavía no se conocen los resultados al 100%, han pasado ya 48 horas desde que hemos tenido la segunda vuelta, pero lo importante es aquí invocar a la calma, lo hemos hecho en varias oportunidades, de manera constante en RPP, invocar a la calma no solamente a los candidatos presidenciales, sino también a los partidarios y al electorado en términos generales. ¿Cuál es su evaluación y su reflexión respecto a la coyuntura que estamos viviendo en este momento post segunda vuelta? Sí, en esa misma línea yo creo que es invocar a la calma tanto a quienes representan, a ambos grupos políticos, pero también a los militantes, a los simpatizantes, tanto de Forza Popular como de Perú Libre, dado que una vez realizadas las elecciones el día domingo, desde ambas partes hubieron cierto tipo de preocupaciones y acusaciones mutuas, sobre todo con el tema del fraude, ¿no? Un fraude que no es probado y no se puede manifestar libremente sin prueba alguna de que este proceso ha tenido vicios, ¿no? Obviamente hubieron, de alguna manera, irregularidades, pero creería yo, a la luz de los hechos que son casos aislados que no podríamos generalizar y menos catalogarlos como un fraude electoral, ni por parte de Perú Libre con el tuit que lanzara en primer instante el señor Pedro Castillo cuando llama a movilizarse a las plazas, a las calles, ¿no? Este, para vigilar el voto. De alguna manera, creo yo, fue una manera discreta, entre comillas, ¿no? De denunciar este tipo de hechos, pero también del otro lado, ya de manera más orgánica, más institucional, la misma señora Keiko Fujimori, pues manifiesta que aquí hubo, en cierto modo, un fraude, ¿no? Y yo creo que ambas posturas son totalmente nocivas, no solamente para este proceso electoral, sino para las instituciones que representan o que están guardando el proceso electoral en sí mismo y las otras instituciones del Estado, ¿no? Creo que hay que tener mucho a la utela con ese sentido. Claro, además, hasta el momento los resultados marcan una polarización muy grande en el país. El país prácticamente está dividido en dos. Bajo esas circunstancias, bajo esta situación, Lincoln, ¿cómo se puede lograr una, a ver, una reconciliación? Porque lo importante aquí es el país. Estamos en una etapa muy difícil en donde el principal objetivo de este y el próximo gobierno es combatir la pandemia. Sí, aquí hay una necesidad de llamados tras los resultados oficiales, llamado a la unidad nacional, a una reconciliación nacional, porque realmente esta segunda vuelta ha polarizado a las personas que ya han llevado estas divergencias, estos desencuentros, hasta los espacios más íntimos. Estamos hablando de los espacios familiares, de los espacios amicales. Inclusive ha llegado a calar ya esa situación y me parece un poco preocupante y hay que llamar a una reconciliación porque finalmente, gane quien gane, tenemos que mirar hacia adelante en un mismo horizonte como país, ¿no? En otro lugar también creo que hay la necesidad de quien salga elegido trabajar de la mano con el Congreso y eso significa llegar a consensos para respetar ciertas agendas comunes, ¿no? Por otro lado también hablamos de un respeto a la independencia de los poderes que ambos tendrían que garantizar, no solamente de manera expresa, sino en los hechos durante el próximo quinquenio. También garantizar la continuidad de determinadas agendas o la inclusión de agendas que la población viene demandando de uno y de otro lado, no sea para que se mantengan o sea para que se pongan en agenda, ¿no? Pero que, permítame, perdón que lo interrumpa, pero bajo estas circunstancias, gane quien gane la elección, ojalá no ocurra, pero ¿hay riesgo de que tengamos nuevamente un clima de inestabilidad política como lo hemos tenido, por ejemplo, desde el 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y su, diríamos, disputa con la bancada mayoritaria en ese entonces en el Congreso? El riesgo siempre está presente, sin embargo, va a depender mucho de la apertura del discurso inicial que tenga quien se haga de estas elecciones, sea la señora Keiko Morio o el señor Pedro Castillo, quien gane. El primer discurso que ellos anuncien ante la población creo que va a ser definitivo para poder saber hacia dónde estamos apuntando, si realmente vamos a querer entrar en un icono desde los partidos políticos, en un icono de esos extremos que hoy día vemos, o si más bien estamos llamando a una reconciliación o a un trabajo como país, y en ese sentido creo que va a jugar un papel muy importante tanto el Congreso como el grupo que acompaña, el equipo que acompaña al Ejecutivo en esta nueva gestión. Ahora, tendremos también el próximo Congreso muy fragmentado, eso también me parece que es un aspecto, diríamos, en contra, ojalá que obviamente llegue a un consenso, pero que puede jugar en contra justamente de esta intención, de este objetivo. Sí, ahí veremos la madurez política de aquellos congresistas electos para esta nueva gestión, para este nuevo quinquenio, y apelamos a que así sea, además de levantar las agendas propias que cada uno tiene de manera legítima respecto de su partido, creo que también hay agendas comunes que debiera unirnos a todos como país, ¿no? Y ahí sumaría también a otro actor muy importante, que es esta ciudadanía que hoy en día la he visto de manera personal, sobre todo en los territorios del sur, más involucrados con el quehacer político, y hacia ellos apelaría a manifestar que no se quede en este fragor de las elecciones y nada más, sino más bien en esa mirada vigilante, esa ciudadanía que esté siempre presente ahí durante estos años que nos lleva a tener una madurez política, y ojalá que así sea. Muy bien. Bueno, Lincoln, le agradezco mucho por estar con nosotros esta tarde en la rotativa del aire, muy amable. A usted también, muchas gracias. Buenas tardes.